En Alpe D'Huez, aunque todo dependerá mucho de las fuerzas que tengan los corredores, hemos visto ya que pasaban bajo la pancarta de un kilómetro para el sprint, así pues están a menos de un kilómetro ya de Burdozán, y a poco más de dos para iniciar la ascensión hacia Alpe D'Huez, cuando volvemos a ver a este grupo que se ha formado con tres corredores, Aldac, Edi Señer y Charlie Motet, y esa ya es la cola del pelotón principal. Un pelotón que ha iniciado también el descenso al Col de Ornón, ahí tenemos de nuevo a los doce corredores que son cabeza de carrera, falta muy poquito ya para que se inicie la décimo octava ascensión a Alpe D'Huez en la historia del Tour. Recuerden, cuatro hombres consiguieron por dos veces el triunfo, Poetemel, Kuiper, Binnen, Gianni Buño, la última vez que se ascendió aquí fue en la temporada 92, con triunfo para Andrew Hamstein a esta montaña auténticamente mágica en el desarrollo de la Ronda Gala. ...alpe D'Huez con estos doce hombres cabeza de carrera, ya se registra el primer ataque a cargo del suizo del MAPEI Class, George Muller, recuerden los nombres de los hombres que son cabeza de carrera, Cengualta, Conti, Eli, Perini, Santa Romita, Camargo, Buenahora, Pansek, Marí, Pols, Torres y Muller, llevan una ventaja superior a los dos minutos sobre Furlan y Gouvenou, más de casi ocho minutos sobre Tecker, a 8.44 están Motet, Aldag y Señer, y según la última referencia, nueve minutos y dieciocho segundos sobre el pelotón, cuando ya hay hombres que se descuelgan dentro de ese grupo de cabeza. Puede ser una de las subidas más importantes de los ascensos más bonitos que veamos en Alpe Diegues. Hay muy buenos escaladores en esa escapada y los hachazos van a estar a la orden del minuto casi. Ahí han visto como Roberto Conti era el primer corredor en reaccionar al ataque de George Muller, como decíamos, puede ser el gran favorito y lógicamente va a intentar aprovechar la gran ocasión que se le presenta de conseguir una importantísima victoria aquí en Altuve. Está arriesgando muchísimo en esos kilómetros de bajada Charlie Motet y ahí tienen al grupo que se está formando con Eli, con Cengualta, con Bolt, con Conti, con Buena Hora, con George Muller. Está también Perini. Está Perini, efectivamente falta un corredor que es Roberto Torres. Carlos, pues esos son los hombres que se quedan momentáneamente en la cabeza del grupo. Se ha quedado ya Santa Romita y Ángel de Sid Camargo. Roberto Torres que pasa ahora a cabeza de carrera. Y yo creo que esta, Carlos, es la primera ascensión a Alpe Diegues en muchos años en las que no vemos exactamente a aquellos hombres que están luchando por la clasificación general porque en la temporada 92 ahí estaba Indurain que concluyó en sexta posición. En el 91 fueron primero Buño, segundo Indurain. En el 90 fueron Buño, Lemona, la postre vencedor de ese tour. Cuando el que ataca ahora, atención, es Udo Bol. Y precisamente comentábamos estos días que últimamente, en los últimos años, era muy habitual que los ganadores de tapas de montaña eran los propios corredores que luchaban por la general. Y esto está siendo una situación algo diferente en este Tour de Francia puesto que tampoco puede considerarse que Virenque en esos momentos o Leblanc en esos momentos lucharan por la clasificación general. De nuevo ataque, ahora Roberto Torres. Lo que decíamos antes, casi ataque por un minuto. Va a ser espectacular, no se pierda la subida. Claro, claro, es que es una ascensión muy abierta. Ahora el que sí ha pegado un tirón fortísimo. Es Roberto Conti, este sí que en efecto puede ser un ataque bueno. Es el más potente de los que se han producido hasta el momento. Roberto Conti, que recuerden, es el corredor mejor en la clasificación general a 17 minutos y 53 segundos de Miguel Indurain. Pero que la ventaja que lleva con respecto al pelotón le va a acercar mucho. Le va a hacer entrar en la lucha por un puesto en el podio de París. Vean qué hueco ha abierto Roberto Conti cuando quedan aproximadamente 12 kilómetros y medio para la llegada. Lo comentábamos, moralmente él se sabía el mejor escalador en ese grupo. Y eso da absolutamente alas. Conti ha estado en más de una ocasión con los mejores en Alpe d'Huez. Pero quizá nunca ha encontrado rivales del calibre de los que tiene ahora. Cuando luchaba lógicamente con hombres que estaban ahí con la general, como Buño, como Indurain, el año pasado también estaba, hace dos años estaba también ahí con Hampstyn y con Franco Bona, pero ahí, lógicamente, en ese grupo era el mejor escalador y lo ha querido aprovechar desde lejos. Vamos a ver si se puede producir alguna reacción, sobre todo por parte de Hernán Buenahora, el corredor del equipo Kelme, para el que también estaba trabajando su compañero, Ángel Yesid Camargo, pero ha quedado claro que este ataque de Roberto Conti podía ser bueno y de momento lo está haciendo. Vamos a ver ahí las diferencias, efectivamente, hay un buen hueco, aunque también parecía observarse alguna reacción por detrás en el grupo perseguidor. Deben ser Udo Bols y Hernán Buenahora los que le pongan las cosas difíciles a Roberto Conti, que continúa su marcha ascendente hacia la cima de Alpe d'Huez, la primera vez que se coronó esta montaña mágica en el Tour de Francia con sus 21 curvas. Ahí tienen a Roberto Conti que está pasando ahora bajo la segunda, quedan por lo tanto todavía 20 curvas para llegar hasta aquí, hasta la estación de Alpe d'Huez. La primera vez fue en 1952 y llegó primero nada más y nada menos que Fausto Copi, una montaña legendaria, una montaña solo apta para campeones, como campeón está siendo en estos momentos Roberto Conti. Vaya ascensión, vaya ataque que ha efectuado a 12 kilómetros y medio para el final el corredor del equipo Lampre que puede estar forjando su gran victoria de etapa en el Tour de Francia. De todas maneras ha sido muy valiente porque ha atacado muy lejos y si realmente iba tan fuerte podría haber aguantado un poquitín más ahí, esperando que se desgastaran algo más los hombres que iban con él en la escapada. Vamos a ver qué diferencia puede conseguir el corredor italiano, ahí va a ser difícil ahora tomar diferencias puesto que de momento solo hay una cámara, una motocicleta la única que está siguiendo la carrera, como no tengamos algún apoyo por parte del helicóptero va a ser difícil. Vamos, ahí tenemos uno, vamos a ver si podemos situar pues en estos momentos a Roberto Conti primero, ahí le tienen que está a punto de pasar por esa curva, le quedarán 17 pues hasta el final de la abstención al P2 y efectivamente ahí ha abierto ya un agujero muy muy importante el corredor italiano del equipo Lampre, ahí vamos a intentar establecer esa diferencia respecto a los hombres que le persiguen y cuáles son los que han quedado más cerca. Debe llevar ya más de 20 segundos y de ventaja a Roberto Conti, Merced a ese ataque seco, a ese tirón seco que ha efectuado, pues en torno a 17 segundos sobre tres hombres que se han quedado por detrás de él, ahí estamos viendo la imagen del pelotón con Stephen Hodge a la cabeza, tras el corredor del Festina varios compañeros de Miguel Indurain, siempre un sensacional trabajo, José Ramón Uriarte, Melchor Mauri, Gerard Rue, están llegando también a Burduasán, pero hace ya 7 minutos y 45 segundos que los hombres que son cabeza de carrera pasaron bajo la pancarta del inicio de ascensión al Perú, y ahí tenemos a Roberto Conti, la última diferencia que hemos podido tomar, 17 segundos sobre un grupo de tres corredores. Es fuerte Conti subiendo, pero mucho me temo que como decía antes Carlos de Andrés, ha atacado demasiado pronto, es muy largo Alperie, y Conti muy seguro tiene que estar de sus fuerzas, porque lo ha hecho muy pronto. Han podido observar que ella llevaba metido todo el desarrollo de su bicicleta, probablemente 39.23, esté utilizando el corredor italiano del Lampre, que pasa ahora por una zona algo más suave, recuerden, algo más de 13 kilómetros de ascensión, un desnivel medio del 8,4%, una pendiente media del 8,4%, se supera un desnivel de 1.103 metros, para llegar a 1.839 metros de altitud, y con varios tramos, algunos de ellos largos, del 11 y hasta el 12%, el más largo, esa zona prácticamente inicial, por la que han pasado ya, y donde ha atacado el corredor italiano del equipo Alperie. Van a tener más de nueve minutos los corredores que son cabeza de carrera, sobre el pelotón en el inicio de la subida, eso deja las cosas bastante claras, en torno a cuál va a ser uno de los, el vencedor en esta estación de Alpedue, uno de los 12 hombres que marchaban por delante, puesto que llevan nueve minutos, justos de ventaja, sobre el pelotón que empezaba ya también la ascensión a Alpedue. Ahí tienen a Roberto Conti, que continúa en primera posición, ha mejorado bastante su ritmo en estos kilómetros, y es que después de haber pasado un tramo, con rampas de, como les decía Carlos de Andrés, del 11%, ahora está atravesando por un kilómetro, por la tarde, que tiene el 8.5% de desnivel, y esto cuando se viene de un 11%, resulta suave, aunque fíjense, un 8.5% es una ascensión durísima, y dentro de muy poco va a tener que afrontar otro kilómetro aún más duro, mira hacia atrás Roberto Conti, para asegurarse de cuál es su ventaja, yo creo que incluso la ha podido ampliar sobre ese trío perseguidor, un Roberto Conti, que concluyó decimonoveno en el Giro de Italia, tercero en el midi libre, y vamos a ver qué es lo que ocurre por detrás, en un pelotón que está controlado perfectamente, al menos por el momento, por los hombres de Miguel Induraini, y donde Richard Virenque se encuentra ya también en las primeras plazas, delante de él, Pascal Herbe. Y de momento hay Ramón González de Arrieta, que está arropando a Miguel Induraini, Vicente Aparicio, que también se mantiene en las primeras posiciones, y José Ramón Oriarte, que también aguanta ahí, en esas primeras rampas, de las más duras que hay en toda la ascensión, a Althue, también Álvaro Mejía, el colombiano del Motorola, que ha hecho pocas cosas de momento, en este Tour de Francia, ahí atento a las primeras posiciones, para intentar responder, a algún ataque que pueda producirse, y ahí tienen a Giorgio Furlan, que marcha ya muy descolgado, cuando volvemos a ver a Roberto Conti, un hombre que atención, podría conseguir hoy, su primera gran victoria profesional, puesto que, un hombre que es profesional desde el 86, y que de momento, ha estado cerca siempre de conseguir victorias, pero no ha conseguido victoria alguna, desde que es profesional, esta temporada tiene una muy buena clasificación, fue tercero en el midi libre, y el año pasado, finalizó este Tour de Francia, en la decimocuarta posición. Y dos fases de nuevo, nos encontramos en esta etapa, en la etapa de hoy, y por una parte, el hombre que tiene que ganar, o los hombres que tienen que ganar, de ellos, los escapados, entre ellos Roberto Conti, como es natural, por detrás, la otra carrera, la carrera por la clasificación general, aunque puede influir también, la ventaja que lleva Conti, pero la clasificación general, ¿van a atacar, los hombres de festina, Miguel Indurain, en Alpedie, o por el contrario, no lo harán? Esa será la pregunta. Roberto Conti, además, tiene este año, una ventaja, como es la ausencia, de Mauricio Fondries, en el Tour de Francia, el año pasado, tuvo que trabajar mucho, para el corredor italiano, para su compañero, entonces, Mauricio Fondries, realizó una buena actuación, hace dos años, perdón, en el Tour de Francia, el año pasado, no estuvo en la carrera francesa, el corredor italiano, del equipo Lampre, y Conti es un hombre, que siempre se ha visto, obligado a trabajar mucho, para líderes, en este Tour de Francia, la ausencia de Mauricio Fondries, le ha beneficiado, y por eso, va a finalizar, probablemente, con la mejor clasificación, de su vida, a la vez, de estar cerca, en estos momentos, de conseguir su primera gran victoria, desde que es profesional. 14 curvas, todavía, para que concluya, el esfuerzo, de Roberto Conti, Eric Decker, que es alcanzado, por el grupo, donde Gerard Rue, se pone ahora, al frente del mismo, tras el Miguel Indurain, Richard Virenque, Pelicholi, Álvaro Mejía, también está Marco Pantani, ahí, tenemos a Thierry Marí, uno tras otro, van a ir cayendo, los integrantes, de esa escapada, de 14 corredores, que ha sido, protagonista, en el día de hoy, bastante más difícil, van a tener, estos hombres, alcanzar a Roberto Conti, tampoco creo, que lo pretendan, porque aquí, en el pelotón, los intereses, son muy otros, ahí tenemos ya, Roberto Conti, cruzando bajo la pancarta, de 10 kilómetros, para la conclusión, todavía, tendrá que ascender, más de 700 metros, a lo largo de esos, 10 kilómetros, para llegar al final, y conseguir la que, será, su preciada victoria, a lo largo de su, ya dilatada, carrera profesional, sin novedad, en el grupo de cabeza, no hay ningún hombre, no hay ningún hombre, que ose, atacar, al auténtico, jefe de la carrera, como es, Miguel Indurain, cada kilómetro, de ascensión, que pase, será bueno, para el Navarro, ahí tenemos, a Ángel, Yessir Camargo, también descolgado, de los primeros puestos, después del sensacional trabajo, que hizo para su compañero, de equipo, Hernán Buenahora, Roberto Conti, que continúa mirando, hacia atrás, no se ofrecen, ni en imagen, ni a través de Radio Vuelta, ningún tipo de referencias, ahí tenemos, a Edi Señer, que también está, a punto de ser alcanzado, por el grupo, recuerden, que también marchan, por delante, Rolf Aldag, y Charlie Motet, pero no debe venir, muy lejos, del pelotón, donde siempre está, al mando, Gerard Rue, Miguel Indurain. Efectivamente, los hombres de Manesto, que están resistiendo, muy muy bien, en las etapas, de montaña, también vemos ahí, a Urumov, y a Vladimir Pulnikov, este es Mauro Santa, Romita, un corredor, que en el Colder Run, ya ha dado sensación, de fatiga, y que lógicamente, lo va a pasar mal, de aquí, al final de esta subida, Gerard Rue, que toma el relevo, de su compatriota, Jean-François Bernard, cuando en 1992, fue de gran ayuda, a Miguel Indurain, observen ahí, ya se ha provocado, una selección, bastante grande, también vemos, a Fernando Escartín, por la parte derecha, de sus pantallas, Richard Viren, Nelson Rodríguez, Alex Zule, que también está ahí, colocado en las primeras posiciones, Oscar Peliccioli, es el corredor del equipo, Polti, Piotr Grumov, como les decíamos, del hombre, de la Yewis, y Marco Pantani, que efectivamente, está ya, bien colocado, en la cabeza, del pelotón, este hombre, Roberto Conti, el corredor italiano, del equipo Lampre, es cabeza de carrera, con más de siete minutos, de ventaja, respecto a la cabeza, del pelotón, se formó una escapada, de salida, con catorce corredores, de los que ha quedado, tan solo en cabeza, el corredor, del equipo Lampre, que él me había colocado, dos hombres, Buenahora y Camargo, también un corredor español, Roberto Torres, pero han quedado descolgados, en las primeras rampas, del puerto, ahí tienen a Miguel Indurain, subiendo también, a Dué, de momento, sin ningún problema, bien arropado, por dos compañeros, de su equipo, Ramón González de Arrieta, y Gerard Rue. Situación de carrera, 10 kilómetros, de la línea de meta, con Roberto Conti, en primera posición, 40 segundos de ventaja, sobre un trío formado, por él y Cengualte, y buena hora, y en ese momento, ataca ahora, Marco Pantani, ya realmente, no se sabe muy bien, dónde va, en orden, al triunfo de etapa, porque lo que sí hay que recordar, es que Pantani, está sexto, está tan solo, 25 segundos, de su compañero de equipo, Vladimir Pulnikov, le separan, 3.20, de Luc Leblanc, de la cuarta posición, y desde luego, como no sea, para dejar constancia, de que es un gran escalador, y para mejorar algún puesto, en la clasificación general, no tiene objeto, ese tirón fortísimo, que ha dado, Marco Pantani, el que, sí tiene, más objeto, es el de, Richard Virenque, que protege, su segunda plaza, en la general, marchándose por delante, y además, yéndose detrás de Pantani, para que no se le escape, en cuanto a la clasificación, de la montaña, se refiere. Sí, pero no parece, excesivamente cómodo, Richard Virenque, ha salido con mucha más fuerza, Marco Pantani, como decíamos, Miguel Indurain, que de momento, tranquilo, tiene tiempo, para pensar, esos 7 minutos, 56 segundos, que tiene de ventaja, en la clasificación general, son muy buenos, para el Navarro, para tener, esa tranquilidad necesaria, para responder, a cualquier ataque, y como decíamos anteriormente, esta película, ya la hemos visto, Marco Pantani, que ataca, pero siempre con gente por delante, y con muchos minutos de ventaja, ahí tienen a Perini, y a Udo Bolt, que eran los componentes, antiguos componentes, de la escapada, de 14 corredores, junto con Roberto Torres, sufriendo a ella, en las rampas, del, al due, Udo Bolt, que probablemente, esos hombres, sean ya los que están, más cerca, de Roberto Conti, vamos a intentar situar, en cuanto podamos, de nuevo, la carrera, y ahí tienen a Virenque, que ha superado también a Aldak, otro corredor, que marchaba por delante, recuerden que a 10 kilómetros, para la línea de llegada, Roberto Conti, poseía 40 segundos, de ventaja, sobre su compatriota, Alberto Eli, también sobre, Bruno Zengualta, y sobre Hernán Buen ahora, está subiendo, muy bien, ahora, Richard Virenque, con mucho poderío, el corredor francés, del equipo Festina, recuerden que se encuentra, en la clasificación general, a 7 minutos, y 56 segundos, de Miguel Indurain, es segundo, en la clasificación, y ayer, ya avisó, que, caso de que se llegara, en grupo, y sin haber tenido, excesivos problemas, a lo largo de los kilómetros, anteriores, iba a jugarse, el todo por el todo, en estos casi, 14 kilómetros, de subida, a Alpedué, para intentar, acercarse lo más posible, al corredor navarro, en la clasificación general, pero todavía, quedan muchos kilómetros, Alpedué, es muy largo, la historia, de esta ascensión, está llena, de grandes desfallecimientos, de hombres, que parecieron subir, de forma sensacional, en cualquier caso, está subiendo, muy bien, Risa Virenque, lo mismo, que Roberto Conti, el ataque de Pantani, que ha sido también, muy muy bueno, podían ver ahí, no se le divisaba, por delante, de Richard Virenque, puesto que ese corredor, que podíamos ver anteriormente, era Ronan Pansek, un hombre que marchaba, ya descolgado, uno de los componentes, de la escapada, que se formó de salida, pero también, está dando buena sensación, el corredor francés, que tiene muy cerca, conseguir, ese, Mayotte, de topos rojos, del último día, en París, puesto que tiene una ventaja, muy cómoda, respecto a sus, perseguidores, en la clasificación, de la montaña, observen, está subiendo, muy bien, pero como decimos, Miguel Indurain, que tiene tiempo suficiente, para dosificar, el esfuerzo, durante la subida, a Altué, este Ronan Pansek, y por detrás, que viene ya, Richard Virenque, ya tienen a Roberto Conti, un hombre que ha atacado, cuando quedaban aproximadamente, 12 kilómetros, para el final, de la etapa, y para el final, de la ascensión, a Altué, un ataque, muy lejano, pero que, puede servirle, para conseguir, su primera gran victoria, desde que es profesional, otro de esos corredores, que siempre está ahí, pero que no acaba nunca, de conseguir victorias, y ahí tiene, a Angel Yesid Camargo, buen trabajo, en el Col de Hernón, el del colombiano, que, de todas maneras, no está pudiendo, rematar de momento, Hernán Buenahora, pero 40 segundos, no es una, diferencia insalvable, en un puerto, tan largo, y tan duro, como este. Continúa, su magnífica ascensión, Richard Virenque, a Altué, a punto de alcanzar, a un nuevo corredor, me parece que es, Ronan Pansek, el hombre que está ya, al alcance, de su compatriota, del equipo, Festina, este es Mauro Santarromita, se han disgregado, por completo, los hombres, que formaban, la escapada primitiva, cabeza de carrera, todavía, para Roberto Conti, recuerden, la última referencia, 40 segundos, sobre un trío perseguidor, formado por, Elis, Cenguelta, y buena hora, está subiendo todavía, muy bien, Roberto Conti, mientras que ahí tenemos, a Richard Virenque, que lo está haciendo, sensacionalmente bien, en su lucha, por acercarse, a Miguel Indurain, en la clasificación general, alcanzando, a Charlie, Motet, uno de los, tres integrantes, de aquel, trío, que se formó, con Alda, con, Señor, y el propio Motet, ya cayeron los dos anteriores, en poder, de Richard Virenque, que ahora hace lo propio, con Charlie Motet, pasan bajo la pancarta, de 10 kilómetros, para la línea de meta, con una ventaja, para Roberto Conti, de 8 minutos, y 27 segundos. Así pues, Roberto Conti, si consigue mantener su ritmo, no debe preocuparse, en estos momentos, de esos corredores, que vienen fuerte, por detrás, ahora, sí que tendrá que mantener, cuidado, respecto a Elis, en Guialta, y Hernán Buen, que están a tan solo, 40 segundos, Charlie Motet, que ha intentado, tomar la rueda, de Richard Virenque, pero, no ha podido mantener, prácticamente, ni 10 segundos, el ritmo, de Richard Virenque, 7 kilómetros, le quedan a este corredor, para culminar, una actuación sensacional, en esta, esta, etapa del Tour de Francia, muy bien el ciclismo italiano, también en el Tour de Francia, recuerden ayer, la victoria, de Eros Poli, que podría repetir, hoy, con Roberto Conti, vamos a dejar ya, la transmisión, en esta segunda cadena, de televisión española, en muy poco tiempo, estamos de nuevo, con ustedes, a través de la primera cadena, saludamos, a los telespectadores, de la primera cadena, ahí tienen ustedes, a Richard Virenque, que ha dejado, la compañía, del grupo, que está mandando, Miguel Indurain, buscando, la cabeza de carrera, la cabeza de carrera, que tiene, en estos momentos, a 8 minutos, 27 segundos, cuando, Conti, está, a menos de 7 kilómetros, para coronar, el Alpe Die, eso quiere decir, que Conti, Roberto Conti, tiene muchas posibilidades, de ser el primero, en la mítica, cima alpina, si bien, en Cengialta, Eli, y buena hora, están a 40 segundos, de Roberto Conti, que está haciendo, una magnífica extensión, atención, también, a la subida, que está efectuando, Richard Virenque, el segundo, en la clasificación, general, que lleva, en torno al medio minuto, de ventaja, sobre el grupo, en el que, Miguel Indurain, sigue acompañado, por hombres de su equipo, poniendo el ritmo, que más le conviene, al ciclista Navarro, recordemos, que en el curso, de esta decimosexta etapa, se han producido, siete abandonos, entre ellos, los del Audelino Cubino, y Oliverio Rincón, ese es el pelotón, principal, donde se encuentran, los primeros clasificados, en la general, salvo Richard Virenque, que recuerden, ha tomado, unos metros, de ventaja, unos segundos de ventaja, ese es, Thierry Gouvenoux, el hombre que también, marchaba, escapado, en ese grupo de 14, que inició, con ventaja, ya, esta decimosexta etapa, del Tour de Francia, ahí tenían, pues, a Marco Pantani, el hombre que marcha, por delante, de Richard Virenque, y por detrás, de ese grupo, que lidera, Miguel Indurain, con dos de sus compañeros, en principio, deben ser aún, Gerard Rue, y Ramón González, de Rieta, y de nuevo, cabeza de carrera, para Roberto Conti, al que le quedan ya, poco más de 6 kilómetros, para finalizar la ascensión, al TUE, está rodando bien, está manteniendo, un ritmo bastante constante, el corredor italiano, que le puede llevar, a conseguir su primera, gran victoria, en el ciclismo profesional, desde el 86, está en el profesionalismo, Roberto Conti, y aunque ha estado cerca, muchas veces, no ha conseguido, aún ninguna victoria, de etapa, siempre lo intenta, en el terreno, que le va mejor, las etapas de montaña, pero ahí, sobre todo, en las grandes vueltas, es muy difícil, si no estás implicado, en la lucha por la general, conseguir victoria alguna, eso es lo que ha venido pasado, pasando en los últimos años, y ahí tienen al grupo, con Escartín, con Zule, con Rue, con González Arrieta, con Miguel Indurain, con Púlnikov, con Luc Leblanc, hemos visto a Pierre Nerys, que fue el gran perjudicado, de la etapa de ayer, perdió muchos minutos, más de 11 minutos, respecto, al grupo de Miguel Indurain, el corredor danés, que ha conseguido ya, una victoria de etapa, en este Tour de Francia, y de nuevo, la imagen de Roberto Conti, transmite también confianza, está subiendo francamente bien, el italiano, que recuerden, tiene 8 minutos de ventaja, respecto a estos hombres, que le persiguen. Acercándose a la línea de meta, para la que todavía, le quedan más de 5 kilómetros y medio, Roberto Conti, lleva 40 segundos de adelanto, sobre Elis, en Gialta, y buena hora, detrás de ellos, está George Muller, luego Pantani, a 8 minutos y 5 segundos, mientras que Virenque, lleva 35 segundos de adelanto, sobre el grupo, que están viendo ustedes, sobre el grupo, donde Miguel Indurain, ha mandado, tensar un poquito más la cuerda, acelerar un poco el ritmo, a Gerard Rue, junto con Rue, está también Ramón González Arrieta, ahí podemos ver, a Luc Leblanc, y también a Armando Las Cuevas, junto a Pascal Lino, los corredores franceses, que además de Richard Virenque, se encuentran en un sensacional estado de forma, también veíamos a Alex Zule, y a Piotr Ugrumov, junto con Pulnikov, por lo tanto, se encuentran ahí, los 7 primeros, de la clasificación general, excepción hecha, de Virenque, y de Pantani, que han tomado, unos metros de ventaja, por lo tanto, Pantani, ahí tienen al italiano del Carrera, que llevaría, en estos momentos, en torno a los 50 segundos de adelanto, sobre el grupo, de Indurain. Sí, efectivamente, también, Virenque tiene que estar, cerca de ese minuto de ventaja, puesto que hemos visto, como dejaban pasar ya, al coche del equipo Festina, y lógicamente, hoy va a ser importante, la ventaja que pueda tomar, Virenque sobre Armando Las Cuevas, puesto que, queda esa última, crono escalada a Boriats, donde el corredor francés, del Castorama, podría recuperar tiempo, a su compatriota, del equipo Festina, y también, pues, ese ataque de Richard Virenque, probablemente, pensando más en consolidar, esa segunda posición, que en amenazar, el dominio, de Miguel Indurain, en el liderato, del Tour de Francia, 5 kilómetros, tan solo ya, para Roberto Conti, al corredor, del equipo, del, del, Lampre, le queda, ahora, una zona relativamente suave, con pendientes del 8%, después entrará, en una zona del 9%, y los dos últimos kilómetros, tienen, sobre todo, unos 500 metros, donde una rampa del 12%, es prácticamente, la zona más dura, de toda la ascensión, a alto, y Roberto Conti, acercándose, a una victoria, por la que ha luchado, durante muchos, muchos años, recordemos, desde el 86, es profesional, el italiano del Lampre, y está cada vez más cerca, de conseguirlo, porque este corredor, lleva, un minuto y medio, de adelanto, sobre Hernán Buenahora, el corredor colombiano, del equipo, que él me avianca, que se ha quedado, solo en su persecución, que ha aventajado, a Eli, y a Zengialta, mientras que, Richard Virenque, está, intentando, alcanzar, a Pantani, que es el corredor, que tienen en sus pantallas, Marco Pantani, le lleva, 33 segundos, de adelanto, a Virenque, y un minuto y 16 segundos, al grupo, de Miguel Indurain, donde trabaja ahora, Ramón González, Arrieta, sin embargo, hay que recordar, que Pantani, está, a más de 8 minutos, de Conti, por lo tanto, ningún problema, para Miguel Indurain, en este grupo, que cada vez, va quedándose, más seleccionado, Ramón González, Arrieta, Miguel Indurain, Alex Zule, que lo está haciendo, muy bien, el suizo, que dirige, Manolo Saiz, en esta ascensión, al PDE, también está, Leuch Leblanc, Armando Las Cuevas, veíamos, asimismo, a Vladimir Pulnikov, llevan, en torno, a los 40 segundos, perdidos, sobre, Richard Virenque, no es, por lo tanto, problemática, la situación, para Miguel Indurain, recuerden, que por delante, continúa, Roberto Conti, según la última referencia, o un minuto y medio, de adelanto, sobre Hernán Buenahora, que es el segundo, en la clasificación, momentánea, de la etapa, mientras que, Gubenú, cae ya en poder, del grupo, de Miguel Indurain. Una pena, que Buenahora, no haya podido resistir, ese ataque tan seco, que ha lanzado Roberto Conti, puesto que ahora, está manteniendo también, un buen ritmo, durante la subida, de Ramón González, Arrieta, muy, muy bien, también, el corredor, Vizcaíno, que ya comentaba, que estaba seguro, de si iba a encontrar, mucho mejor, en esta última semana, del Tour de Francia, lógicamente, no es fácil, para un corredor, llegar así, de sorpresa, a una carrera, como el Tour, si siempre se habla, de la preparación, que realizan, por ejemplo, los futbolistas, antes de un partido, que hay que concentrarse, pues imagínense, antes de un esfuerzo, de 21 días, y del nivel, del Tour de Francia, muy bien, Ramón González Arrieta, y muy bien, Roberto Conti, que está cada vez más cerca, de conseguir, porque Pantani, de nuevo, ha vuelto a atacar, demasiado tarde, el corredor italiano, del Carrera, yo creo que además, le falta equipo, no tiene equipo, para controlar la carrera, en etapas así, de montaña, y lógicamente, claro, él no puede meterse, en las escapadas, porque no la van a permitir, y luego, pues es demasiado tarde, ya cuando lo intenta, veíamos por ahí, hombres que iban quedándose, descolgados, el corredor de Manesto, José Ramón Uriarte, que también ha trabajado, muy bien, durante la subida, ahí está Jean-François Bernard, también, sufriendo, en estos últimos kilómetros, de la ascensión, a Alpe d'Huez, y podríamos ver también, como Charlie Motet, estaba, a punto de ser alcanzado, por el pelotón, de Miguel Indurain, en el que atención, hay que valorar, muy mucho también, la actuación de Thomas Davy, un corredor que ha sufrido, mucho en los primeros kilómetros, de la etapa, porque está, pasando unas fuertes anginas, y de momento, consigue mantenerse ahí, con los mejores, y hay que destacar también, la actuación de Miguel Indurain, que está manteniéndose, muy frío, la subida se la está haciendo, su compañero, no se ha preocupado, en absoluto, de que Viren, que pueda cogerle tiempo, él sabe perfectamente, cómo es la subida, al Pied, y también tenemos que, ver a Alex Zule, Alex Zule, está haciendo, una magnífica subida, no es un hombre, que suela, hacerlo muy bien, pero hoy, está destacando, este puesto es muy duro, y está en buena forma, Alex Zule, observen como Miguel Indurain, se deja llevar, tranquilo, no tiene ningún problema, sabe que lleva bastante tiempo, y conoce muy bien al Pied. Ahí tenemos, el grupo cada vez más escogido, desde luego debe estar contento, el director de Alex Zule, con la actuación del Suizo, al cual le pedía Manolo Seiz, que estuviera lo más regular posible, en estas etapas de montaña, Ramón González Arrieta, que fuerte a la marcha, tras él siempre, Miguel Indurain, Alex Zule, Luc Leblanc, Pascal Lino, Piotr Grumov, la ventaja, entre Marco Pantani, y Richard Viren, que se establece ya, en 50 segundos, mientras que Roberto Conti, continúa con minuto y medio, de adelanto, sobre Hernán Buenahora, esto lo que está significando, es que Pantani, va a acceder, de continuar las cosas así, a la quinta plaza, de la clasificación general, puesto que recuerden, estaban, a 25 segundos, Vladimir Púlnikov, de Marco Pantani, y ahí tenemos precisamente, al corredor italiano, del equipo Carrera, que sigue intentando, tomar ventaja, respecto a los otros hombres, que ocupan las primeras posiciones, en la clasificación general, ahí va a doblar también, a Thierry Marie, el corredor francés, del equipo Castorama, muy bien también, por Thierry Marie, que lo ha intentado, en Luz Ardiden, y aquí en Alpe d'Huez, ha sido valiente, el corredor francés, que ha buscado, otro tipo de terreno, que no es tan habitual, para él, a la hora de intentar, las escapadas, ahí tienen precisamente, al francés, superado lógicamente, con facilidad ahora, por Marco Pantani, que ha vuelto a demostrar, que es un gran escalador, pero que en este Tour de Francia, no ha tenido cerca, ni tan siquiera, conseguir una victoria de etapa. Marco Pantani, está aprendiendo, que bien sube este hombre, es un magnífico escalador, y habrá que tenerle, muy en cuenta en un futuro, mientras que continúa aprendiendo, hoy, va a saber lo que es el P10. 50 segundos, lleva Marco Pantani, de adelanto, sobre Rizzer Virenque, que a su vez, lleva otros 50, sobre el pelotón, por lo tanto, un minuto y 40 segundos, aproximadamente, el adelanto que lleva, el corredor del conjunto del Carrera, sobre el grupo de Miguel Induray, mientras que tenemos ya, Roberto Conti, a 3 kilómetros, para la conclusión, ahí tenemos a Roberto Conti, en medio de un enorme gentío, que se ha dado cita, para ver una nueva subida, al Pedue, a esta montaña mágica, donde el italiano, está escribiendo, una nueva y bella página, en la historia, de esta montaña, tenemos ya a Pantani, pasando bajo la pancarta, de 5 kilómetros, para la conclusión, hemos puesto ahí, el cronómetro en marcha, a ver si se nos ofrece, el paso de Rizzer Virenque, y del grupo de Miguel Induray, recuerden, según la última referencia, la ventaja, de Pantani, sobre Virenque, es ya de 56 segundos, mientras que, todavía, tiene Virenque, a su vez, otros 55 segundos, de adelanto, sobre el grupo, de Miguel Induray, esa es la situación, de carrera, con el pelotón, transitando a más de 5 kilómetros, para el final, mientras que, tenemos ya a Conti, en la parte final, ahora viene la segunda paliza, para Conti, es la paliza, de pasar junto, a los espectadores, que le dan golpecitos, ahora han observado, ustedes como uno de ellos, el propio Conti, se lo ha quitado de encima, y casi se cae de espaldas, y es que, parece mentira, que tanto ciclismo, como están acostumbrados, a ver, y no sepan, que eso es una auténtica paliza, para estos hombres, que llegan con lo justo, y muy bien, Ramón González, arrieta, un hombre que el año pasado, cuando en la Volta a Cataluña, se hacía público su fichaje, ya por Vanesto, decía estar absolutamente ilusionado, por poder ayudar a Miguel Induray, a ganar un Tour de Francia, y realmente, en estas etapas, de los Alpes, lo está realizando, muy, muy, muy bien, el corredor, pizcaíno, de nuevo en imagen, Marco Pantani, y Roberto Conti, que sigue siendo cabeza de carrera, está acercándose ya, a una de las zonas más duras de Alpe d'Huez, a kilómetro y medio aproximadamente, del final del puerto, hay de nuevo un tramo bastante largo, con un porcentaje del 12%, 400, 500 metros, pero el italiano del Lampre, aunque ya daba muestras de factiva, tiene tiempo suficiente, y estaba dosificando bien sus fuerzas, para poder conseguir, la victoria aquí en Alpe d'Huez, cuando Pantani, alcanza también a Ronan Panzec, ahí está, el italiano, como ha pasado a Panzec, que levanta las manos, como diciendo, Dios mío, me ha pasado, una auténtica moto, en esta zona además, que es una de las más complicadas, de las más difíciles, de la ascensión a Alpe d'Huez, va a ser imposible totalmente, para Ronan Panzec, alcanzar la rueda de Marco Pantani, que da un nuevo impulso, a su subida, recuerden que le lleva ya aproximadamente, dos minutos al grupo, de Miguel Indurain, Marco Pantani, que está luchando, por aventajar, sobre todo a Luc Leblanc, en la clasificación general, del cual le separan, tres minutos y veinte segundos, pasa ahora Marco Pantani, por debajo de la pancarta, de cuatro kilómetros, mientras que tenemos ya, Roberto Conti, a solo dos, para el final, y el paso del grupo de Indurain, dos minutos y veinte segundos, entre Marco Pantani, y el grupo de Luc Leblanc, así pues efectivamente, va a estar amenazada, la cuarta plaza, incluso de Luc Leblanc, le quedarán algunos segundos de margen, pero recuerden, aún queda mucha montaña, en este Tour de Francia, ahí tienen al francés, del equipo Festina, que está en ese grupo, en el que de momento, se mantiene, como pueden ver también, Fernando Escartín, muy bien Alex Tule, y muy bien Ramón González, de Arrieta, Miguel Indurain, de momento, no ha tenido que responder, a ningún ataque, puesto que tiene margen suficiente, en la general, para dejar marchar, a corredores como Pantani, o Virenque, que luego pueden perder tiempo, en la crono escalada, a Boriat, a cuatro kilómetros, para el final, todavía con una cómoda ventaja, para Roberto Conti, Richard Virenque, aventaja en un minuto, y veintidós segundos, al grupo, de Miguel Indurain, por lo tanto, tendríamos ahora, a Richard Virenque, a seis minutos, y treinta y cuatro segundos, en la clasificación general, de Miguel Indurain, sin embargo, los problemas, para el equipo Festina, le vienen en la persona, de este hombre, de Marco Pantani, que está acercándose, tanto a Luc Leblanc, como a Richard Virenque, está intentando meterse, en la lucha, por el podio, Marco Pantani, recuerden, la última ventaja, era ya, superior, a los dos minutos, y veinte segundos, de Marco Pantani, con respecto al grupo, que su vida está haciendo, en una clara demostración, desde luego, que es el mejor escalador, que hay, en el pelotón internacional, si no me equivoco, ahora va a pasar a buena hora, y Pantani lleva un ritmo, realmente fuerte, y ahora Indurain, le tocó el momento, a Miguel Indurain, y ahora tienen que aguantar, el ritmo, del corredor español, le han dicho la diferencia, o le habrán indicado, la diferencia entre Virenque y él, y está dispuesto, a recostarla, por si acaso, hayan visto, como el corredor, Marco Pantani, doblado a nombre del Kelmen, en principio, debe ser, lógicamente, Hernán Buenahora, si pues, se está acercando mucho, al corredor, que es cabeza de carrera, Roberto Conti, pero que, está ya muy cerca, de entrar en el último kilómetro, observen ahí, porque Miguel Indurain, ha debido dar ahí, un buen tirón, Armand de las Cuevas, está sufriendo, para no perder rueda, y de momento, aguantan ahí, Alex Tule, Luc Leblanc, y Vladimir Púliko, observen el sufrimiento, de Armand de las Cuevas, para no quedarse, excesivamente, descolgado, de Luc Leblanc, que podría acercársele mucho, en la clasificación general, puesto que solo le separan, poco menos de 30 segundos, parece que Miguel Indurain, tiene estudiada, la subida, por centímetros, por metros, ha atacado, en el momento justo, la ha hecho ya, muchas veces, Miguel Indurain, y cuando le ha llegado, esa información, de que Virenque, le llevaba un minuto, y 22 segundos, ha estimado el corredor Navarro, que no era cuestión, de dejarse tomar tiempo, y que coja aspiraciones, Risser Virenque, los problemas ahora, para Alex Tule, ya, en esta parte final, se quedan con Miguel Indurain, tan solo, Vladimir Púliko, y Luc Leblanc, la lucha, para ellos dos, por la cuarta y quinta plaza, en la clasificación general, aunque Pantani, está adelantando ya, en esta clasificación general, a su compañero de equipo, Vladimir Púliko, que es el que cierra este trío, Miguel Indurain, intentando recortar, ese minuto y 22 segundos, de adelanto, que le lleva Richard Virenque, en esta ascensión, a Alpe Dwe, una ascensión, que está a punto, de concluir victorioso, Roberto Conti, en una sensacional subida, del corredor italiano, del equipo Lampre, no menos buena, la que está efectuando, su compatriota, Marco Pantani, que se ha quedado ya, en segunda posición, y que lleva, aproximadamente, 2 minutos y 20 segundos, de adelanto, sobre este grupo, de Miguel Indurain, que ha tensado la cuerda, en el momento, que a él le ha convenido, en cuanto a la ventaja, de Richard Virenque, su máximo rival, en la clasificación general, ha llegado a 1 minuto, y 20 segundos, ha ido hacia adelante, Miguel Indurain, mientras que tenemos ya, Roberto Conti, en la recta final, en los últimos 200 metros, observen la alegría, del corredor italiano, que como decíamos, profesional, desde el 86, va a conseguir hoy, su primera gran victoria, últimos 100 metros, para el corredor italiano, un gran escalador, que ha tenido que trabajar, muchas veces, para muchos corredores, y que hoy, va a haber recompensado, su gran trabajo, siempre desde que es profesional, y la gran clase, que tiene como escalador, ahí le tienen ya, a punto de cruzar, la línea de meta, lo va a hacer ahora, en estos momentos, Roberto Conti, ganador de la decimosexta etapa, en Alpe, el corredor, del equipo Lampre, y ahí tienen a Pantani, que viene por detrás, ahí está en efecto, su compatriota, Marco Pantani, haciendo una nueva demostración, de que es un gran escalador, lo que pasa, es que arrancó, con nueve minutos perdidos, al pie, de estos 13 kilómetros, y 800 metros de subida, al P2, Miguel Indurain, que continúa su persecución, de Richard Viren, que ha acompañado siempre, por Luc Leblanc, el único hombre, al que no ha podido, dejar de rueda, a lo largo de las etapas, de montaña, que se han disputado, en este tour, y también, está Vladimir Pulnikov, el corredor, compañero de equipo, de Marco Pantani, recuerden, la última ventaja, que conocíamos, de Viren, que sobre, Miguel Indurain, era de un minuto, y 22 segundos, mientras que, Pantani lleva, aproximadamente, un minuto de adelanto, sobre, Richard Viren, que, Pantani, que va a ser segundo, una vez más, en una etapa de montaña, en este tour, pero que se va a meter, de nuevo, en la lucha, por el podio, que su vida poderosa, está haciendo, Miguel Indurain, en estos últimos kilómetros, en persecución del hombre, que es segundo, en la clasificación general, magnífico, como cada día, un Miguel Indurain, que en ningún momento, muestra, un instante, de desvallecimiento, y que se encuentra, ya, a tres kilómetros, para finalizar, Hernán Buenahora, que, no había sido alcanzado, por Marco Pantani, era Ángel, Yesid Camargo, el que había alcanzado, Pantani, por lo tanto, Hernán Buenahora, va a ser, segundo, pero vean, a qué diferencia, de Roberto Conti, un Roberto Conti, que también, va a mejorar, bastante, su posición, su décimo, su décima plaza, en la clasificación general, ahí está, afrontando, ya, los últimos, cien metros, Hernán Buenahora, qué pena, que el pupilo, de Álvaro Pino, no haya podido, rematar, el trabajo, dos minutos, y un segundo, para el corredor, colombiano, del Kelme Avianca, que hoy recuerden, ha perdido, a su líder, a la Odelino Cubino, pero que han, encontrado, en Hernán Buenahora, a un sensacional, corredor, en esta ascensión, al Alpe Due, continúa, en su esfuerzo, por ganar, posiciones, en la general, Marco Pantani, de nuevo, Miguel Indurain, que acelera, de nuevo, Vladimir Pudnikov, que continúa, con problemas, para seguir, el ritmo infernal, de un Miguel Indurain, que se está adelantando, incluso, a las motos, magnífico, Miguel Indurain, que va a alcanzar, a un nuevo, corredor, se trata, de Thierry Marie, y cada vez, que pega, un arreón, Miguel Indurain, se estremecen, los hombres, que marchan, a su rueda, asusta, hasta los hombres, de la moto, pero, realmente, la organización, debería llevar, un poco más, de cuidado, porque, que en ese momento, una moto, hace un extraño, golpea, al líder, de la clasificación, general, Miguel Indurain, y fíjense, la gracia, que iba a hacerle, al corredor, navarro, la misma, que nos haría, naturalmente, a todos nosotros, porque, es muy peligroso, ahora, sí que va bien, nadie va por delante, que le pueda molestar, y él, está haciendo el esfuerzo, el último esfuerzo, en esta etapa. No sería la primera vez, que ocurre esto, en una ascensión al P2, recuerdo, hace unos años, cuando, Fabio Parra, también se vio obstaculizado, por la marcha de las motos, que iban por delante de él, aquí llegan ahora, Udo Bolt, y Alberto Eli, que completan el trío de hombres, que perseguían, a Roberto Conti, casi casi a su rueda, lo va a hacer, Giancarlo Perini, vamos a ver, quién se aúpa, en la tercera plaza, en esta ascensión al P2, el sprint, entre Eli, y Udo Bolt, va a ser la tercera plaza, para Bolt, a tres minutos, y 49 segundos, la cuarta, para Eli, en el mismo tiempo, mientras que, en quinta posición, va a llegar, Giancarlo Perini, a cuatro minutos, y dos segundos, de su compatriota, Roberto Conti, aquí viene, George Muller, el corredor suizo, del Matei Clash, que va a ocupar, la sexta plaza, uno tras otro, van entrando, los hombres, desde aquella escapada, de catorce corredores, que han conseguido, seguir, por la parte delantera, de la carrera, en esta ascensión, al P2, va a conseguir, la sexta plaza, George Muller, a cuatro minutos, y 39 segundos, y ahí viene, Zengualta, recuerden, que su compañero, de equipo, Furlan, se descolgó, tras el primer ataque, protagonizado, por Ángel de Sid, Camargo, casi, casi nada más, iniciarse la subida, al Alpe, Edwe, va a conseguir, la séptima plaza, Bruno Zengualta, en la línea de meta, llega, a cinco minutos, y cinco segundos, el corredor del Yewish, y aquí llega ya, Marco Pantani, va a concluir, en la octava plaza, pero lo más interesante, va a ser, apreciar, la ventaja, que le saca, tanto a Richard Virenque, como sobre todo, a Luc Leblanc, ¿y cómo llega? Llega fortísimo, ahí tienen, a Marco Pantani, tras él, me parece que es Roberto Torres, el corredor del Festina, que también hacía su aparición, en la recta final, Marco Pantani, que concluye, octavo, a cinco minutos, y 41 segundos, a partir de aquí, los segundos son importantes, en efecto, Roberto Torres, que va a ser, noveno, muy bien, magnífico, el corredor de Móstoles, en esta ascensión, al Alpegue, a 5.55, recuerden, que Marco Pantani, se halla, en la sexta posición, pero que tiene, tres minutos, y 20 segundos, de desventaja, con respecto a Luc Leblanc, su compañero de equipo, Vladimir Pulnikov, estaba tan solo, a 25 segundos, de Pantani, por lo tanto, como mínimo, va a ser quinto, en la clasificación, general Pantani, al término de esta etapa, tenemos a Ronan Panseca, alcanzado ya, por Miguel Indurain, por Luc Leblanc, y por Pulnikov, que están cruzando, bajo la pancarta, de último kilómetro, debe faltar, ya muy poquito, para que haga su aparición, en la línea de neta, también, Richard Viranque, y también, a destacar, el gesto que ha tenido Pantani, cuando llegaba Indurain, no podía pasar, se ha apartado Pantani, para que pasara, el líder de la clasificación, y ahí está, otro hombre, si no me equivoco, pues en esta ocasión, si es Buenahora, no, no es Buenahora, es Camargo, estoy entre Buenahora, y Camargo, antes creía, que habían pasado a Buenahora, y era Camargo, y ese es Camargo, y ahí está Richard Viranque, ahí está, en efecto, Richard Viranque, pasa ya, un minuto, y 19 segundos, un minuto y 20 segundos, desde que llegó Marco Pantani, vamos a ver, qué es lo que pierde Viranque, en relación con Pantani, y a su vez, qué es lo que gana, el francés del Festina, con respecto, a Miguel Indurain, Viranque Camargo, que entra a 7.15, mientras que, Viranque lo va a hacer, a 7 minutos y 20 segundos, es decir, a un minuto, y 39 segundos, de Pantani,